¡Hola Corccionista! ¡Vamos con la intro! Hola Corccionista, van a decir ¿Por qué otra vez estás hablando de Super Mario en la película de MacDoran? Porque a Brasil Latinoamérica vamos a tener distintos juguetes de Estados Unidos Y por eso les pido que vayan a ver el video de la lista de los juguetes de Super Mario Porque ahí menciona un personaje, sí, sí, menciona un personaje que se llama Daisy Que Daisy la tengo por acá, a ver, ¿dónde está Daisy? Ahí está Daisy, ahí está Daisy Que era Daisy, ahí tengo la presencia de Daisy Que ella está en los juguetes de Super Mario en esa lista Y eso, y eso que la lista, parece que vamos a tener solamente a Daisy en Latinoamérica Así es, solamente en Latinoamérica vamos a tener a Daisy en MacDoran, que está feliz en Latinoamérica O leerse en otro mundo, en otro país, vamos a tener a Daisy también Porque se está hablando que el juguete de Daisy se puede filtrar estos días Y se está hablando mucho que se puede filtrar también a un personaje que va a salir también en Super Mario De bien en cual También lo que se está hablando que puede salir de Super Mario en la lista feliz Es Rosalina Rosalina, aquí como ven en la imagen, es una princesa también de Super Mario Y no la tengo aquí de juguete De hecho, nunca la tuve de juguete Daisy, de hecho, fue un regalo de mi hermana Y bueno, no tengo puras Pitch Pero bueno, aquí tengo este Pitch, es mi personaje favorito, como ven Tengo un montón de Pitch Y Mario y Yuuchi Y Yuchi Yuchi, 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 Yuchi Bueno, el punto es Que se está rumoreando que Daisy y Rosalina Me van a tener el juguete en la lista feliz de la película ¿Ustedes qué creen? ¿Se emocionan por tener a Daisy en la lista feliz? ¿O Rosalina? ¿Cuál refieren? Yo prefiero Rosalina, la verdad Daisy sí me gusta, pero yo prefiero Rosalina Y, o, pero bueno, Pitch Ya sabemos que va a ser el juguete Ya lo filtré Y bueno, pues bueno chicos Recuerden dejar un like y suscribirse Bye bye